Vale, en segundo lugar, bueno, tu expresión, o sea que es para ti deseado, era deseable el venir a este equipo, ha sido una casualidad? Bien, siempre me encantó venir a Sevilla, porque España fue parte de un sueño desde pequeño, entonces siempre fue mi primera opción, fue Sevilla. ¿Cómo te defines como jugador? Bueno, como lo Monche dice, velocidad, un poco de técnica, un lateral muy ofensivo, como ahora Guston, un poco de eso. Ángel Aguado de Radio Sevilla, para Diogo, Diogo te has descrito como un lateral muy ofensivo, pero ¿cómo te manejas en labores defensivas? Sí, bien, también. ¿Cómo viste el incendio de los Lebreos el otro día? Él fue el que menos lo vio porque estaba dormido. Me hubo un móvil con mi madre y no dije por nada. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo sales? ¿Qué pasó? ¿Quién te avisó? ¿Sonó la alarma? Juan me dijo para salir de hotel muy rápido porque estaba ardiendo entonces yo no dije por nada él fue el que menos porque salió Marcos Kevin y Nico pareja falta uno y lo realizamos y estaba hablando con su madre en la planta donde estaba él prácticamente no hubo problema como anécdota le dijimos baja corriendo y bajó a los 15 minutos tranquilamente con las maletas ¿no te preocupa un poco al día siguiente también se lesiona Gamero que también estaba en ese hotel bueno se lesiona, se retira con molestia la doctora del entrenamiento si te preocupa un poco empezar en lo extradeportivo con un poco de mala suerte y que eso se pueda trasladar a lo deportivo no no entendí bueno, a ver si la mala suerte un poco con la que empiezas en Sevilla en lo extradeportivo o sea en tu vida personal con el incendio del hotel se puede trasladar a lo deportivo no, no te lo estoy diciendo así un poco un poco a coña ¿no? no, no, nada pero no puede ocurrir nada bien no, no nada bien gracias el año pasado jugaba afuera si le llamaba la atención algo y después ya que lleva unos días con el grupo con el entrenador ¿dónde cree que puede estar el nivel de este equipo durante la temporada? una vez que ya conoce de primera mano la plantilla y a sus compañeros no, pues tengo jugadores muy buenos me gusta también el trabajo de entrenador entonces estamos trabajando para para hacer lo mejor que podemos a la liga tanto la liga Europa también pienso que tenemos muchas posibilidades de 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 de